Bien, consultado le di por el Partido Nacional, doctor Marcelo Silva, sobre los eventos ocurridos en el aniversario del Club Nacional de Fútbol, donde parciales tricolores no respetaron el decreto municipal vigente que prohíbe el uso de pirotecnia sonora, afirma que todo pasa por una mala educación y también el poco interés que se recibe por parte del Ejecutivo, especialmente en la zona oeste del departamento. No, no se cumple en un montón de cosas. Otro tema de educación es la mala educación de la gente, que por hacer un ruido, que yo no entiendo cuál es el placer que sienten en hacer un ruido, están lesionando y están lastimando a otras personas. Otro día hablábamos del síndrome de Down en la Junta, hablábamos sobre decretos, hablábamos sobre legislar, pero bueno, si nosotros legislamos, como lo hicimos con ese tema, lo hicimos con el tema de los animales sueltos, lo hicimos con el tema de la pirotecnia sonora, pero no hay apoyo del Ejecutivo. El Ejecutivo se queda, no hace nada. Quedamos con un decreto lindo, quedamos con lindas intenciones y no obtenemos el resultado, repito. Acá no hay de viejo, ni de joven, ni de aburrido, ni de nada por el estilo. Acá lo que hay son personas que tratan de festejar, que encuentran lindo, sienten placer en tirar juegos artificiales que lastiman y que lesionan a personas que nacen con enfermedades, ancianos, animales, a un montón de personas. Entonces parece que nunca aprendimos lo que está en la tapa del libro, que el derecho de las personas, o sea, mi libertad, termina donde empieza el derecho de los demás. Y acá el disfrutar, todos tenemos derecho, sí, a disfrutar, pero sin lastimar a personas, sin lastimar a animales, sin lastimar a niños. Es un problema de educación que tenemos y que Bella Unión se ha demostrado como el que menos ha acatado este tipo de cosas. Pero parece que no hay interés en el alcalde en hacerlo cumplir y parece que muchas veces no hay interés en el Ejecutivo en hacer cumplir los decretos de la Junta Departamental. En otro tema, hablando de la Junta de ayer, usted asumió como presidente de la misma, ¿cómo se va a mantener este tema? ¿Usted va a seguir como presidente o simplemente fue ayer por el tema de que se retiró la edil presidente? No, fue el tema, fue por ayer, fue el tema de ayer y bueno, el tema que cuando nos toque tratar determinados temas, casi seguro la próxima sesión plenaria nos toque íntegramente como presidente, ya que se anunció que se va a presentar determinado tema en el cual la presidenta no puede estar. Y bueno, vamos a seguir nuestra línea de humildad y de lucha del Partido Nacional, cuando con 16 años empezamos pintando bandera a cambio de chivitos y de refresco en el trailer mexicanito. Así fue como entramos a la política. En aquel tiempo vivíamos en un ranchito en el barrio sur, y de allí surgió la invitación de quien nada más y nada menos es mi compañero de comisión, el conocido Gordo de Arrampla, para trabajar en el Partido Nacional. Así empezamos trabajando en el Partido Nacional, desde muy abajo. Y bueno, para nosotros es una honra poder ocupar ese sillón como presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!